Y luego en sus telediarios dirían que a nosotros nos están liberando de un dictador comunista. Por supuesto. A mí me la van a dar, va a ir a votar su puta madre. Vamos, hombre. Si es que este país está corrupto. Lo mires por donde lo mires, pero es que de mierda hasta arriba. Así que estás mal tú, ¿no? Alégrate un poco, coño. Piensa yo que sé en la diversión, en las pachangas de los viernes, en las pepitas, en las borracheras con los coleguitas. En el quererse, tío. En el quererse, tío. Pues sí, mira, Luis, el quererse, el amor. Miguelito, pareces gilipollas. El amor. Que el amor es si tienes pasta. Que la gente funciona por clases sociales. Y yo como no me leo una yonqui, pues ya me irás tú. Y tú, tú como no te enmiendes pronto por el mismo camino. ¿Pero qué estás diciendo? Ah, ¿no? ¿Tu piba? ¿Tu piba qué es? Pues técnico de... De FTP, FTP. ¿Y tú? FTP también, pues así han sido las cosas siempre y así van a seguir siendo. Pues tú sabrás. No, saber tú. Bueno, saber. Sabrás de arreglar cacharros antiguos porque, macho, de lo que es la vida es que ni puta. Me voy a mi casa porque me estás pegando una rayada. Además que estás tú hoy muy sucesible, ¿no? Anda. Hasta luego. Hasta luego. ¡Oh!